Hola, ¿cómo están, Leos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a su lectura del mes de julio. Y ya cayeron, ya cayeron. Hablemos un poquito sobre este mes de julio. Este mes de julio va a haber muchos de ustedes que se van a sentir en un plano meditatorio, lo digo. Muchos van a sentirse que necesitan tomar un poco el proceso de sanación, diría yo, un poco de relajación este mes. Y van a estar un poquito en eso. Sin embargo, este mes va a ser un mes donde muchos deseos vengan a su corazón, a su mente, a sus sueños sobre todo. Con ese Venus, entrando a tu doceava casa y sintiéndote con ese estado meditatorio. Pero al mismo tiempo pensando en muchas cosas. En un deseo, en un amor, algo que deseas, algo que quieres. Este mes tiene mucho que ver con negocios, financiamiento. Diría yo, hay un trío que se hace muy bueno, un trino, con Júpiter. Y Júpiter está trayendo muchas cosas para Leo. Entonces hay un sentido de progreso y un sentido de, diría yo, de abundancia que viene para nosotros los ascendentes leos, solares leos, lunar leos. Porque eso es para solar, lunar, ascendente. Así es. De que los eclipses lunares, solares, no van a afectar mucho. Pero una de las cosas más grandes es ese impulso que van a sentir ustedes para lograr las cosas, para salir adelante. Y también tratar de decidir cosas, sobre todo cuando se trata de negocios. En el amor, deseando mucho, están deseando a alguien. Pero las cosas ruedan a nuestro favor. Justo en el medio, la carta de enfoque. Progreso, inicios. Y cosas que tal vez cambien el rumbo en cuanto al amor. Yo creo que todo depende de nosotros. Pero hay mucho reconocimiento en este mes. Marte en Leo. Marte, el planeta de la pelea, el planeta de la competición. Competición, vale la redundancia, es decir, competición otra vez. Nos va a hacer sentir que nosotros no tenemos competición. Esas dos cartas lo dicen todo. La rueda de la fortuna con la carta del reconocimiento o lo que se llama el 6 de base. Es una carta de victoria. Y más de arriba, la carta de la emperatriz. Hay muchas cosas que pensar este mes. Revaluando sobre todo, diría yo, ¿qué es lo que queremos demostrar a las personas? ¿Qué queremos que la gente vean? ¿Qué es lo que ustedes quieren que las personas vean de ustedes? Entonces, hay un proceso de evaluación, eso sí. Pero después de que empieces a meditar las cosas y te das cuenta de quién eres realmente o qué es lo que quieres hacer, las cosas se movilizan. Con esa nueva pasión y con ese fuego que el planeta Marte nos está trayendo este mes. Y también mucha estabilidad, diría yo, con la que entramos este mes. Sobre todo porque, pues, las cosas están sucediendo justamente con Marte en Leo el primero de julio. Entonces, primero de julio, una vez que Marte, Marte, el planeta del combate, el planeta de la guerra, el planeta de la impulsividad, cambian muchas cosas. Cambios inesperados, positivos, y cosas y fases que se inician, obviamente, con el pie derecho. Y tal vez mucha creación va a venir, mucha creatividad, diría yo, no creación, mucha creatividad que va a llegar a ustedes. Sobre todo porque tenemos un trino con Júpiter en la quinta casa, donde nos va a traer, y este representa Júpiter, la real la fortuna. Y ahí va a haber mucha creatividad en tanto al romance, tal vez, los deseos que van a haber, porque van a haber muchos deseos ahí. Muchos deseos de al amor, deseos de estar con alguien, deseos de estar con esa personita. Pero también muchas dificultades y muchas oposiciones en ese sentido. Pero, a pesar de las oposiciones, las cosas ruedan a tu favor. La victoria. Me cayeron dos cartas. Con la luna y el siete de espadas. Cuando esta fase nueva se inicie, va a haber muchas cosas que vas a tener que empezar a evaluar mucho al final del mes, entrando a agosto. Sobre todo cosas que tal vez tengas que planear y hacer estrategias en cuanto a esa nueva fase que se inicia. Pero, yo diría, sobre todo en la parte económica, porque hay muchas cosas que se están dando de una manera más estable. En el amor, cosas inesperadas pueden pasar para algunos, para algunos, si estás lidiando con un signo de agua, hay mucha abundancia. Muchas cosas pueden suceder, pero al mismo tiempo, puede haber un término de algo. Y vas a tener que empezar a tratar de entender y usar tu intuición para esta persona de agua y tratar de entender de que necesitas hacer una revisión constante con respecto a esa relación. Si estás lidiando con alguien de signo de tierra, yo diría que hay estabilidad, pero hay dudas. Lo que sí puedo decir que las dudas se convierten en algo que la rueda de la fortuna viene, le da un giro, se vuelve algo inesperado que tiene mucho que ver con el término. Que puede ser que eso haga que la otra persona reaccione. Y cuando esa persona reaccione, las cosas van a tu favor. Si estás lidiando con una persona de signo de fuego, hay algo que se inicia. Y si no estás lidiando con nadie de signo de fuego, puede que se inicie algo con un signo de fuego este mes. Sobre todo porque Marte está en Leo y como Leo es un signo de fuego, hay mucho que ver con lo que tiene que ver con deseos y el fuego y esa sensualidad que trae Marte. Porque Marte es un planeta sensual y tiene mucho que ver con la parte sexual. Entonces, como verán, victoria, inicios y si no estás lidiando con alguien de signo de fuego, pues puede ser que encuentres a alguien de signo de fuego, que sea igualmente Leo como tú. Puede ser también Aries y tal vez diría yo también Vasos, Sagitario. Y sobre todo porque la carta central representa Júpiter y Júpiter es el planeta que representa también, perdón, que tiene que ver con Sagitario. Ya te voy a enseñar las cartas, vamos a verlas. Para que no digan que no se las enseño. Vamos a ver. Vamos a darle vuelta para que las vean. Y así vamos entendiendo toda la lectura. ¿Cómo iniciamos y cómo terminamos? Aquí. Vamos a ver cómo iniciamos. Bueno, iniciamos con el pie derecho. Marte en Leo trajeron muchas cosas. Ahora, obviamente, evaluando las cosas, evaluando el amor, tratando de evaluar una relación, algo que queremos tomarlo a otro nivel, obviamente, pero las cosas pueden ser que se den con el tiempo, dependiendo de quién estás lidiando. Signo de agua, de fuego, de tierra, no veo mucho este mes de aire, pero si estás lidiando con alguien, signo de aire, hay una dificultad ahí, porque lo tengo que mencionar. Si no estás lidiando con alguien específicamente, signo de aire, pues entonces esto no es para ti. Lo que yo sí veo es más, si estás totalmente solo, de que puede entrar en tu vida alguien de persona de signo de fuego. Pero con signo de aire, ustedes tienen que realmente mirar bien las cosas, porque tal vez hay cosas detrás de la escena que no estás viendo con una persona de signo de aire. Y necesitas planear un poco más en cuanto a esa relación, realmente sí. Tal vez hay una opción de poder reconciliarte en cierta manera, o sea, terminar un ciclo que pueda haber sido negativo o también un ciclo que pueda haber sido muy bueno, pero se está yendo un poco a la parte negativa. El enfoque, obviamente veo, es los cambios vienen positivos dados por el universo en este mes, mis leonizos. Y la carta última que dice, dejar ir. Vamos a ver qué dice. ¡Uh! ¡Uh! Para muchos, como ya dije, el signo de agua y cosas ahí, pero muchos están lidiando con algo del pasado o tienen que dejar ir el pasado. Muchos están lidiando con tratar de defender sus puntos de vista, sobre todo si es con una persona de signo de agua. Es un escorpio, al parecer, podría ser. Pero si estás pensando en una persona de signo de fuego que entra en tu vida o que quieres que entre en tu vida y algo se inicia, esa persona de signo de fuego, tal y cual como tú, puede ser alguien que realmente sea ese amor que tanto esperas, que tanto deseas. Porque ese es el mes para mis leos del deseo en el amor, de querer estar con alguien, de que las cosas surjan con esta persona y al parecer más como signo de fuego es lo que yo veo aquí. Si es signo de aire, pues, obviamente, hay una batalla que ganar con esa persona es signo de aire. Parece que hay, diría yo, alguien está tratando de ganar la batalla. Tal vez la comunicación, sobre todo con Mercurio Retrógrado, ten mucho cuidado cuando hablas con esta persona del signo de aire. Tal vez muchas cosas que no sepas, las estás queriendo saber de una manera un poco de no una buena. Estás queriendo ganar la batalla, queriendo sacar las verdades, queriendo escarbar en lo que está pasando con esta persona de signo de aire. Y tal vez las cosas no se den muy bien. Antes de que empieces a usar ese Marte que está en tu signo, mide tus palabras. Es lo único que puedo decir. Si está lineando con signo de aire. Está bien querer ganar la batalla y querer decir, yo tengo la razón, yo quiero saber qué está pasando, yo quiero entender las cosas. Pero, usa ese Venus en tu doceava casa. Toma esa tranquilidad, respira profundo. Exhala. Y busquemos la manera de usar una estrategia para poder empezar a mirar las cosas de una manera más clara. Sobre todo, como ya dije, si hay un signo de aire de por medio. Así que este mes, lo que yo veo para mis lejos mucho es tiempo positivo de cambios y de situaciones que están movilizándose a un buen augurio de victoria. Términos, obviamente, que vienen de una manera inesperada, que se dan, pero que tienen que pasar por algo bueno. Cambios en la parte financiera. Resulta que veo que estos cambios, aunque traiga dudas, si quieres iniciar o no tus negocios, si quieres ser un empresario, quieres empezar algo pequeño. Pues, este es el mes donde puedes empezarlo, porque con Marte en medio te va a dar mucha creatividad y puedes llegar a muchos logros con esta victoria. Y mucha victoria y muchos logros de que las personas alrededor se empiecen a dar cuenta que tu trabajo vale muchísimo. ¿Qué más puedo decir? Este mes, este mes para ustedes, mis leos, los eclipses no van a afectarnos mucho, pero muchos de ustedes pueden que lleguen a tener un trabajo nuevo. Una nueva aspiración, una nueva pasión, sobre algo en su carrera también, como lo veo aquí. Y una nueva oportunidad, sí, un nuevo trabajo que puede, algo que realmente está cambiando esa actitud, porque vamos de aquí para acá. Y después que llega la Rueda de la Fortuna, viene esta oportunidad. Las puertas se están abriendo. Si, como ya dije, si está tratando de empezar algo, tienes que empezarlo en el amor, en una nueva pasión, en nuevos deseos. Puedes llegar a tener lo que quieres, pero todo depende, todo depende de esta carta del mundo. Si quieres estar con esta persona. Ahora, como ya dije, si estás siendo una persona de signo de aire y estás en esta complicación, hay que darle tiempo al tiempo, porque tal vez las cosas tienen que darle un término para poder iniciarse de otra manera. Sobre todo, empezando el mes de agosto, las cosas pueden cambiar con esta persona de aire. Si estás liando con un signo de fuego, las cosas se ven con viento en popa. Si estás con un signo de tierra, bien. Si estás con una persona de signo de agua, las cosas están ahí. Veo que hay mucha abundancia en el sentido de nutrición con esta persona de signo de agua. Posiblemente también puede ser que esta persona de agua te da el soporte emocional que necesitas o quieres. Y tal vez estás en esa, que tú quieres estar con esta persona de agua. Vamos a ver. Ese es el bono que doy. Dice Gares, diosa. Dice para mis mujeres, obviamente porque está más asentada por las mujeres. Dice, expresa tu divina feminidad, tu energía femenina. Y dale paso a esa, usa mucho o activa esa intuición mágica. Y nutre todas tus cualidades. Así que para mis mujeres, usen mucho o expresen mucho esa divinidad femenina. ¿Y por qué lo digo? Porque Marte en Leo está aquí. Y va a activar muchas cosas también en cuanto al romance. Y activar muchas cosas en tu corazón. Sobre todo porque ustedes, mis leonizas y tanto mis leones, varones. Entonces, ustedes utilizan mucho el corazón. Porque son pues, son así los leones. Los leones son corazón puro, ¿no? Pero también fortaleza. Y este mes los veo que están muy bien entrando con pie derecho. Y terminando las cosas donde necesitan empezar a mirar las cosas desde otra perspectiva. Sobre todo si empiezan al principio de agosto sentir que todo lo que está viniendo de una manera perfecta está un poquito nublado. Posiblemente porque Neptuno está por ahí. Entonces, también para algunos de ustedes sientan como que un poquito de que esos sueños no se estén volviendo totalmente realidad como quisieran. Pero las cosas se ven muy bien. Otra, voy a sacar otra para los hombres porque parecía más para mujeres. Y para hombres dicen, para mis leonizos, varones dicen, el ángel de la tierra dice, eres un trabajador de luz que has venido a la tierra a enseñar amor. Así que enseñen el amor con ese Marte en Leo, el romanticismo, sean buenos, portanse bien este mes que las cosas se están yendo con éxito y con viento en popa. Así que me gusta Leo, me gusta mucho lo que está sucediendo. Lo digo porque yo también como Ascendente Leo me encanta. Espero les haya gustado la lectura. Obviamente los astros ayudan mucho, los planetas están aquí ayudando mucho. Así que qué más puedo decir. Es una lectura muy excelente con desarrollar la fortuna. Por favor, qué más pueden querer. Si no sabes su Ascendente, si no sabes su signo lunar ni Ascendente, aquí en la descripción de este video. Tengo un enlace de astro.com donde puedes sacar tu carta natal y así puedes sacar tu carta natal. Y si no sabes cómo sacarla, en el álbum, aquí en mi canal tengo un álbum que se llama Curso Básico de Astrología. Tengo dos videos donde puedes ver cómo sacar tu carta natal y calcular tu carta natal gratis. A través del enlace que dejo aquí en la descripción del video. Y también cómo interpretar los elementos de la carta natal porque muchos de ustedes no van a saber. Y de ahí pueden empezar a aprender conmigo a leer su propia carta natal. Aquí tengo todos los videos, todo el curso básico, todo está aquí. Y ustedes pueden empezar a aprender más de ustedes. Y eso les va a ayudar a entender mucho todo lo que está sucediendo. Recuerden que tenemos libre albedrío y que nada de lo que está en las cartas, ni tampoco en la carta natal, quiere decir que está sentado en roca. Porque si sabemos cómo manejar esa energía de los planetas, las cosas para nuestro favor. Por favor, si es que nos resistimos, las cosas pueden que se... Y si también a veces damos mucho, también como que nos obstacalizamos nosotros mismos. Bueno, les dejo un beso, mucho amor, mucha luz, excelente lectura. ¡Me encantó! Así que a poner mucho esa énfasis en todo lo que tengas que hacer en cuanto a negocios y empresa. Esta microempresa que quieres rodar, ruédala. Marta en Leo te está ayudando mucho con eso. Romanticismo, amor, meditación. Si necesitas algún momento recargar tu energía, la vas a necesitar. Haz yoga, medita y tranquilízate. ¿Ok? Que todo está muy bien. Vamos a ver cómo va en agosto con esta luna y con este 7 espadas. Después, en agosto les digo. No se preocupen por ahora. Un beso. Besamos. Chao.